Voy Treme en los ojos, hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía, voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy A ponerme en los ojos, hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía, Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con la duda bendita, para lavar los besos que una vez me diera. Tu boca maldita, tu boca maldita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!